Una ternura ver este video. Y me llama la atención porque incluso hay muchos hogares en los que están acostumbrados a tener mascotas y toda vez que llega el bebé quieren deshacerse del animal. ¿Es esto también algo que ocurre con frecuencia? Sí, sí, muchísimo. De hecho, ahorita en Facebook hay un casito de una perrita de 17 años que están pidiendo que le consigan un hogar porque el niño, nació un nieto y el niño es alérgico. O sea, ¿cuánto tiempo le puede quedar a esa perrita? Y eso de las alergias es, bueno, no sé, yo no tengo niños pero tengo sobrinas. ¿Es posible, digamos, estimular el vínculo entre el bebé y la mascota que ha tenido años allí en la casa? Claro, definitivamente. Si tú lo incluyes desde el principio, probablemente no tuviste oportunidad durante el embarazo. Pero desde que llega el bebé, mira, te lo presento. Y él lo va a olfatear y va a tener cierta curiosidad, pero generalmente el primer acto es, no lo lamas, no, lo estás ensuciando. Y por el contrario, allí es donde empiezan a fortalecer esa relación. ¿Qué impide rescatar a todos los perros y gatos que hoy por hoy se encuentran en situación de calle? Ay Dios, eso sería, rescatarlos, bueno, primero la situación económica. O sea, ¿cómo rescatas tú animales si no tienes cómo alimentarlos? Y que esa no es la solución tampoco. O sea, claro, ya están en la calle, pero nosotros tenemos una figura que se llama la figura del animal comunitario. ¿Qué significa eso? El comunitario. Por ejemplo, en un edificio llega un perrito, los niñitos juegan con él, la negra que ustedes tienen aquí en Globovisión. En todos los sitios donde hay humanos, va a haber perros. Eso hay que acostumbrarse, la gente tiene que acostumbrarse a que el perro necesita del humano para vivir. Nosotros lo domesticamos, lamentablemente para él lo domesticamos, y ahora necesita de nosotros para vivir. Entonces, los animales comunitarios, por ejemplo, porque no vamos a rescatar, o sea, ese es uno de los problemas también que yo he tenido con los alcaldes que he hablado. O sea, no, pero es que vamos a recoger los perros, no, no, yo no voy a recoger los perros. O sea, los perros, si tú tienes unos perros que viven en la plaza de Montaña Alta, por así tu sitio, hay siete perros allí, ya ellos viven ahí, ese es su hogar. Ya están esterilizados, están vacunados, son desparasitados y todo. Son los perros comunitarios de ese espacio. Entonces, yo no voy a ir a recogerlos, a meterlos en una jaula, en un refugio. O sea, ya ellos viven ahí. Pero no genera eso un problema de salud pública, la cantidad de perros allí. No, no necesariamente, porque existen proteccionistas que están pendientes de esos animales. O sea, de hecho, eso es cierto. En Montaña Alta hay una plaza y hay siete perros que ya están esterilizados, castrados, vacunados. ¿Por qué la esterilización justamente es la bandera de todas estas acciones que promueven las organizaciones en pro, justamente, de la mejor calidad de vida de los animales? Porque todos los animales que están en la calle, que se han reproducido de manera indiscriminada, es porque no están esterilizados. Como te dije, cuando una hembra en celo, estoy hablándote de una perra, llegan muchísimos, muchísimos perros y esos se van a quedar allí. Es muy raro que ellos, bueno, ya se les pasó el celo, ahora nos vamos. No, ahora se quedan allí, establecen vida allí. Muchos son atropellados, muchos mueren por las heridas múltiples. Entonces, y se genera una multiplicación masiva, donde habían cinco animales, ahora van a haber probablemente unos 10, 15, y ¿qué hacen? Llaman a alguna organización para pedir que, por favor, los retiren de allí. Lejos de considerar que la prioridad era esterilizar a la perra, vamos a suponer que ya tienes estos, entonces esterilicemos a la perra. Y a los perros, a los machos también, porque los machos, la agresividad entre ellos, pues, se genera gracias a la competencia por ellas. ¿Qué resultados han tenido las actividades o las jornadas de adopción de canes o gatitos también, felinos, en nuestro país? Mira, las jornadas de adopción han sido un boom y son, de verdad, una muleta para nosotros las organizaciones, las que tenemos refugio y las que no también, porque muchos no tienen el refugio, pero lo tienen en su casa. Son una muleta para nosotros porque, bueno, es la manera de ir buscándole hogar a los animalitos que tenemos. Y les permite también a ustedes tener espacios donde puedan atender a más animales que se encuentran en su situación de canes. Exacto, yo, si yo saco una camada de cachorros de refugio, este, tengo el espacio, bueno, literal, teóricamente tengo el espacio para poder rescatar a otros. Pero, y eso, bueno, y lo bueno de las jornadas de adopción es que tú ves cara a cara al adoptante, uno tiene ese feeling, uno tiene ese sexto sentido, mira, no me gusta, tal, no sé qué, o sea, y mantienes la conversación y sabes, a veces no, a veces te pelas, pues, o sea, porque como en todo. Pero para eso se hace un seguimiento, lo que se da la adopción, a la casa, a la familia que adoptó, en este caso, el animal. Es lo ideal. Es la prioridad del proteccionista, siempre lo decimos, deberías entregar un animal sano. Además de entregar un animal sano, deberías entregarlo esterilizado. ¿Por qué? Porque generalmente estos adoptantes les da flojera o son machistas y el perro es macho, y entonces por un tema de machismo no esterilizan al animal. En el caso de la hembra consideran que, ay, sería bonito que tuviera cachorros, pero no están viendo el problema de raíz, que es la multiplicación. Con respecto a eso de sería bonito que tuvieran cachorros, hay un mito, y los veterinarios muchas veces no nos ayudan en ese sentido. Que la perra tiene que tener un primer parto, eso es mentira. O sea, la perra no tiene que parir para poderla esterilizar. Tú puedes esterilizar un animalito desde los tres meses y medio, cuatro meses, ya puedes esterilizar. Es mejor. Así es. Hay comentarios hermosos a través del Twitter y muchísimas personas enviándonos las fotos de sus mascotas. Por ejemplo, por acá tenemos la de Kimberly, que ella adoptó a esta pequeña gatita, que al parecer tiene seis deditos, se llama Lázaro, el gato. Es un animal hermoso y grande, nos dice ella. También muestran por acá a Cucú, la muñeca, en este caso, de Lloral Rabet. Nos dicen, nos envían otra fotografía por acá un poco para sensibilizar. Y Sol dice, soy mestizo igual que tú, no me discrimines. Y bueno, como esta, muchísimas otras fotografías que nos están llegando en este momento. Ven acá, Alexis Delgado, que nos muestra, nos dice un amor como el de, vamos a ver, como el de ellos. Muy pocos se consiguen en la vida. Y nos muestra por acá a su perrito hermoso por demás. Hay muchísimos comentarios, muchas propuestas de soluciones. Por ejemplo, Alejandra Céspedes nos dice, en este caso, yo tengo adoptadas de Fan Proa, dos adoptadas de Fan Proa y uno rescatado de la calle, un 24 de diciembre, si se puede. Qué mejor regalo para un perrito de esos en época de Navidad. Hay muchas personas que también apuestan a que este tipo de enseñanzas sean incluidas en el currículum educativo. ¿Ustedes creen que esto pudiera darse resultados? Sí, sí. Como te decíamos antes, desde el principio, desde que son pequeños, allí les estamos sembrando esa sensibilidad que probablemente en casa le están mutilando. Entonces, esa contradicción genera un debate mental que al final el niño va a terminar, pues, por esa, ay, perdón, lo que realmente él siente, que es esa empatía. Por ahí decían, pon a un niño, a un grupo de niños con conejos y manzanas. ¿Qué van a hacer? Van a jugar con los conejos y se comerán las manzanas. Ellos no van a maltratar al conejo para comérselo. Entonces, de la misma manera, vamos a educarlos de la manera más sensible y más cónsona. ¿Y cómo? Desde el principio, desde la preescolar. Cuando se evidencia un maltrato ya para cerrar, ¿dónde se debe ir a denunciar? ¿A dónde acudir? Buena pregunta. Inicialmente a las alcaldías. Si existe la unidad de gestión, a la unidad de gestión. A Misión Nevado también pueden ir. Están las abogadas en San Bernardino, están los abogados de Misión Nevado. O en el CBI que queda enfrente del nuevo circo. Lo que pasa es que, claro, la circunscripción de ellas es un poquito limitada. Pero igual, ellos les ayudan y les explican cuáles son los pasos que tienen que dar. ¿Cómo solventar el problema de la dificultad en la adquisición de la perrarina? Sobre todo el alimento. Cocinen. Claro, también está difícil conseguir el arroz. Pero, mira, el animal va a preferir comer un poquito menos a que tú lo abandones. O sea, él prefiere estar al lado tuyo, así sea, pasando hambre, que a que tú lo abandones porque no consigues perrarina. Y busca, o sea, sí se consigue. Un mensaje breve para cerrar. Mira, ningún animal te amará, el perro te va a amar a ti mucho más que a sí mismo. Entonces, no lo abandones. Así es. No lo abandones porque no tiene sentido echarlo a la calle. Así es. Abandonarlo es matarlo. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado el día de hoy a hablar de este tema que es tan necesario poner sobre la mesa porque es necesario, también es, digamos, menester, sensibilizar a la sociedad venezolana en puntos como estos porque son seres vivos al final del día que también merecen ser cuidados, merecen especial atención. Además, son mucho más vulnerables que nosotros. Gracias también a ustedes, amigos, como siempre, por haber estado allí. Me despido por hoy. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos el lunes.